Esta noche se lo remete, en la junta se quiere mozar Mez, D.K. y E.T.L. Venga haciendo la onda, de maquillarse, la noche se va a bailar Esta noche se tiene que se matar, venga con los amigos y con su patrón A mí me pregunta por la marina, una mujer no quiere Como la escuela siempre sale en Bolivia, para ver que no se la cuenta bien me llaman Esa no la va, no es fina, esa va, no es un salga Ya lo bolso, no lo ve el bolso, y la razón solo que tú tienes es veneno Es que tiene hielo, esto está bueno, tú chinguda a otro fili que quiero sumar de nuevo Que quiero sumar de nuevo Que quiero sumar de nuevo Sumar, 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 que quiero sumar de nuevo Es que tiene hielo, que llega el fin de semana, venga con los amigos y con su patrón A mí me pregunta por la marina, una mujer no quiere Nego laga Como la banda siempre sale en Bolivia, para ver que no se la cuenta bien bella Esa flaca, no es fina, es santa, pero me son saca Ella está linda, me gusta con todo lo que ella carga Ella ya ha hecho dulcecita, esa nalga Me pudo caer, me pudo caer, me pudo caer a la larga Es que pase la noche, que va en bagaza Es que está rica, es que no da tabla Eso lo sé, voy a meterle con maña Ella no es caña, se tira la chanza Su rapido está picando, caer, me pudo caer Lo que quede esta semana, venga con los amigos y con su patrón A mí me pregunta por la marina, una mujer no quiere Nego laga Como la banda siempre sale en Bolivia, para ver que no se la cuenta bien bella Esa flaca, no es fina, es santa, pero me son saca Ay, 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 albali, de flambe Y Eloy, de flambe